Mis años en la UPV suponen una de las etapas más felices que he tenido hasta ahora en mi vida. Yo creo que, indudablemente, la calidad de la UPV a nivel formativo es excepcional, pero creo que también tiene un punto muy a favor que lo diferencia de otras universidades y es a nivel social. Su campus creo que es de los mejores de las universidades españolas y además tiene una gran variedad de actividades más allá de las clases y más allá de las prácticas propias de la carrera. Trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde estamos intentando identificar nuevas terapéuticas y nuevos biomarcadores para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, principalmente enfermedades que afectan a la aorta. A medio plazo, mi intención es realizar un doctorado que debería empezar en septiembre en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y, posteriormente, moverme a Estados Unidos, donde quiero hacer una estancia postdoctoral. Más a largo plazo, mi intención sería regresar a España e intentar establecerme como profesor de universidad. ¿Quién sabe si el la UPV? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!